Buen día, Cur. Buen día, Adriana. Buen día a tu amplia audiencia. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos políticamente hablando? Bueno, ahí ordenándose el tablero nacional. Bueno, ya hace 15 días, con la definición de los Fernández como fórmula, Alberto y Cristina. Después de esta semana, con la conformación de una fórmula que nosotros esperábamos como espacio político, porque esperábamos que Axel Kicillof encabezara la fórmula para la gobernación y finalmente se dio y lo acompaña una intendenta del distrito más importante del país, porque en realidad La Matanza, con sus dos y medio casi de millones de habitantes, es como la quinta provincia en realidad, es más que un distrito. Bueno, entonces se conformó esa fórmula y ahora, de cara a lo que viene, a nivel local, sobre todo, que es como el otro camino que hay que arreglar o resolver. Nosotros hemos hecho algunas señales en algún momento para la unidad, pero bueno, eso ya quedó como una instancia casi, te diría, en el político uno no cierra nada, pero 99.9% que no va a haber una lista de acuerdo, digamos, eso te diría así. Yo te iba a preguntar eso, porque ayer, y antes de ayer te comentaba que se decía así, ¿sabías que KUR se va a unir a raninqueo, que esto y que lo otro? Yo digo, a ver, no, no me cerraba, pero digo, te tengo acá, te tengo que preguntar. No, obvio, obvio. Mirá, había varias cuestiones con las cuales esperar para tomar decisiones, pero esto es como en cualquier vínculo de dos personas. Dos no pueden lo que uno no quiere, dice el saber popular. Bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer para la unidad y bueno, nunca recibí ni siquiera un WhatsApp. Yo no pido ni una audiencia en privado, porque me parece que es más fácil a veces conseguir una audiencia con el Papa que con el Intendente local. Y más que, yo no lo quería conseguir como Intendente, digo, lo quería conseguir como compañera, además integramos los dos el Partido Justicialista, ambos somos autoridades partidarias y demás. Entonces, bueno, ahí no hubo una chance y bueno, ya estamos en una instancia donde no hay retorno para eso, digamos. Y yo hablé con varios actores de la política nacional, una vez confirmada la fórmula, para ver si esto obligaba o no a listas de unidades a nivel local. Y la bajada de línea es que no, que esto es municipio por municipio, que no hay distrito por distrito, digamos, que no hay una unanimidad de criterios, porque incluso muchos intendentes lo que plantean de distritos grandes es que si no puede haber listado unidad, que haya una paso ordenada. Y ese fue el planteo mío de hace mucho tiempo ya con Hernán, digamos. Que en enero, 8 de enero exactamente fue el día que se lo escribí, lo intenté hablar, no me entendió, se lo mandé por mensaje y le puse eso. Bueno, acordemos condiciones de unidad o condiciones de paso. Bueno, yo entiendo que al no haber respuesta, para mí es las paso ordenadas, para no tampoco, porque el día 12 hay que estar juntos de vuelta. Porque nos va a forzar, en esa unidad nos va a forzar las paso. Y es difícil también que yo después de ya tanto recorrido, haber comprometido a mucha gente, haber conformado un grupo militante sostenido en el tiempo, les diga ahora que voy a hacer un acuerdo, digamos. Y acá el acuerdo no tiene que ser de cargos ni de dirigentes, tiene que ser un acuerdo amplio. Y primero, ¿de qué vamos a hacer con 25 de mayo? ¿A dónde va 25 de mayo? Segundo, ¿cómo lo vamos a integrar al resto de la provincia? Tercero, recién ahí vendrían los nombres. Creo que era cosa... A mí me pasa esto, digamos. Escuché notas del fin de semana, y si hablo es por la interpretación de notas, donde abarca, decía que Relinquedo era una potencial figura a la provincia. Noticiero del canal local. Y después escucho una nota del propio Hernán diciendo que él iba a esperar la definición de la fórmula provincial para decir si iba a ser candidato o no intendente. La verdad que lo que me da a entender es que él se quedó con la opción que no quería si iba a ser candidato o intendente, porque me parece que especulaba con tener otro lugar provincial, seccional, no sé cuál era su especulación, pero si no ya lo hubiera dicho hace rato, porque en realidad él dijo en febrero primero que iba a decir que iba a ser el 25. Entonces no pasó en febrero, estamos casi en junio, y no dijo. Entonces mi lectura de eso es, bueno, me quedo con el premio menor, con el premio Descarte, con lo que me quedó. Con lo que hay. Digamos, claro, y la verdad que nunca fue nuestra postura, nuestra única decisión es ser gobierno a nivel municipal. Esa es nuestra voluntad, ir por el cargo de la intendencia municipal. Yo no quiero ser ni legislador provincial, ya lo dije 20.000 veces, no quiero ningún cargo en el ejecutivo, en el futuro ejecutivo provincial. En todo caso, será una decisión que tomen mis compañeros, que me digan ellos para qué estamos. Si es que hubiera que hacer una unidad, pero me parece que esto sería una unidad de las trompadas ya a esta altura, digamos, figurativamente, no nos vamos a pelear con nadie. Pero no me parece que a esta altura haya cuestiones. Además, como siempre, hay como una permanente provocación en algunas cuestiones. La semana pasada estuvo el referente de Compromiso Federal, que es el partido que encabeza a Alberto Rodríguez Sá, el 25 de mayo, y nunca dijo que yo había hecho un acuerdo con ellos, pero lo que dijo es que la opción que veía más viable era la de mi persona. Sí. Pergiversaron, quisieron forzar para decir que yo ya había hecho un acuerdo con los Rodríguez Sá y que me había sacado como de encima a quien es mi representación política, que Cristina Fernández, digamos, que no la escondí nunca, que siempre, aún en los peores momentos de la figura de Cristina, yo estuve plantado ahí. Y lo otro, después, que empiezan como a querer hacer una estrategia de, como nosotros somos el frente de Unidad Ciudadana, donde realmente está la Cámpora, Nuevo Encuentro, Colina, Compromiso Federal, varios actores de la política local, empezaron a duplicar los sellos. Y entonces ayer, y hoy está en el matutino local, perdoname que hable de todos los otros medios, pero así es como se conforman las noticias. No tenemos problemas, no tenemos problemas. Así es como se conforman las noticias. Igual cuando voy a otro lado, digo, hablé con Adriana tal cosa, así que vos quedate tranquila que yo lo que hablo en cada lugar lo ordeno. Aparece personas que ya estaban desvinculadas de la política, digo, por dichos propios, diciendo que ahora habían conformado un nuevo encuentro. Un nuevo encuentro hace rato que está conformado y la figura representativa de un nuevo encuentro, sabemos todos, que es Carlos Bertoni. No hay, y ha sido siempre. Entonces ahora, otra vez, armaron como otra doble, una segunda Cámpora, por decirlo de alguna manera, o una Cámpora de Aulet, que es la... otra vez como que quisieron poner a Maxi Sosa como referente de eso. Van a querer hacerlo con todos para confundir al vecino que por ahí no está politizado. A ver, vamos a ordenar las cosas. Que lo único que espera el vecino es que le digan a quién tengo que votar y quién está en la lista. Uno es... No, en realidad tampoco, porque eso es nuestro de los políticos, te diría. El vecino lo que está queriendo es que le limpien la calle, que le junte la basura y que le iluminen el barrio, que es lo mínimo que tiene que hacer un intendente. El alumbrado, el barrido y la limpieza, que es por lo que a vos se te cobran las tasas. Sí. Entonces eso es lo que espera el vecino, no espera otra cosa. Lo otro es una cuestión nuestra, de los que hacemos política, en todos los rubros, ¿no? La gente no está enterada promedio si... Es más, cuando yo hago reuniones con vecinos, primero que me preguntan a veces es decir, ¿y vos con quién estás? ¿Y qué vas a hacer? Y no me pregunto, no está todavía el clima político de pleno. Lo tenemos nosotros, ustedes, los comunicadores, los que estamos con cierto nivel de información propio de este momento de la política local, nacional. Después, el vecino en realidad está preocupado, primero por comer, porque la crisis no te lo vas a saber vos, a vos te piden cientos de cosas los vecinos. Después, está preocupado por llevar el mango a su casa, por terminar esa piecita que le quedó hace meses sin terminar y que quiere trasladar a los chicos porque los tiene durmiendo en el comedor. Eso está preocupado, está preocupado por los remedios, está preocupado por tener un turno en el hospital, no está preocupado por qué hacemos los dirigentes de la política, la verdad es esa. Tal cual es esa. Entonces, a veces también parece medio mezquino, de nuestra parte, tener que salir a hablar de estos temas. La agenda hoy es en esos términos, comer, vestirse, terminar su casita, poder tener medicamentos, pagar el alquiler. Todos los que tienen casa en alquiler hoy están como ultra preocupados de cómo llega su inquilino a pagarles la cantidad de cortes que ha tenido el canal local, de distintos servicios. La gente que se ha pasado del gas natural a garrafa, que es una involución total eso, porque una vez que vos lograste tener el gas en tu casa, no querés volver a andar con la garrafa. Sí, pero lamentablemente no te queda otra. Obvio, porque te ordena el gasto. Los que se han ido a las nubes, la leña, la tonelada de leña está arriba de 2.500, claro, entonces van combinando un poquito de leña con la salamandra, un poquito de calefacción eléctrica con un caloventor, un poquito de calefacción con una pantalla gas, digamos, como que van buscando alternativas. Y esa es la agenda del vecino. ¿Cómo zafar de la crisis en la que nos metió Mauricio Macri y María Eugenia Vidal? ¿Y cómo lograr que el municipio le dé alguna respuesta para poder subsistir? Esa es la agenda local. No pasa por otro lado. La otra es una agenda de dirigentes, nada más. Sí, sí, tal cual. Vos sabés que yo... Es verdad lo que vos decís. A mí me pasó que en este último tiempo empezaron a sumarse los pedidos, sobre todo por el frío y demás, de las salamandras, si me conseguís una salamandra, si me conseguís esto, ropa para los chicos. Empezó de nuevo el trueque. Te cambio un paquete de fideos por un litro de leche o una cajita de leche. Y el tema de los merenderos y las cosas que surgen, que bueno, que son necesarias, lamentablemente. Es triste que tengamos que estar hablando en este momento de estas cuestiones, pero es una realidad. Y que más allá de la definición política de cada uno de nosotros, la gente no vivió esa situación durante el gobierno de Néstor y Cristina. La verdad que hay que decirlo. Se estaba mal en muchas cosas y hubo que mejorar y hay que mejorar la institucionalidad. Sí, ese famoso lema de tenemos que volver mejores es claramente así. Pero me lo decían vecinas ayer a la tarde. Yo comía. Comía, digamos, lo básico, comer. O, por ejemplo, el Estado te podía responder a través de alguna de las herramientas. Hoy, esto que vos decís del trueque, anoche me pasó, que es tristísimo. Una persona adulta que está casi inmovilizada en su cama, la hija cambiando pollos con los cuales se mantiene por caja de leche. No, no, es un desastre esto. Es un desastre, sí. Y esa es la agenda real. Comer. Hoy lo más importante es el tema de la comida. Hoy la comida, ver cómo se llega a pagar el alquiler, ver cómo se termina, insisto, esa es una diferencia que tenés con muchos comunicadores. A vos todas esas cosas te llegan todo el tiempo, a tu teléfono, a tu Facebook, a tu WhatsApp. Me consta porque cuando trabajé en el área social vos eras receptora de muchas de esas demandas. Entonces, esa es la agenda de hoy. Y como vos bien decís, la ropa para nosotros. Entonces, hoy nuestra estrategia política ha quedado casi en desuso o atrasada. Igual preguntan, ¿quién va a ser el que nos dé la posibilidad de mejorar? No solamente arriba, acá también. Porque, ¿qué pasa acá? Sí, no puedo mentir, ¿no? Pero se hace lo que se puede desde el área de acción social, aunque a veces a mitad de camino se cortan algunas cosas. Sí, las cosas. Pero, y a vos también te ha pasado. Por eso me fui. Claro, pero por eso te digo. Y el que trabaja realmente a veces es como que lo frenan, ¿viste? Pero la realidad es que hoy pasa por eso, no pasa por otras cuestiones que también se ven políticamente hablando o haciendo campaña. Porque hoy yo abrí el programa, y sé que no les va a gustar lo que lo voy a decir, pero abrí el programa contando la cantidad de mensajes que me llegan a mí desde el área de comunicación de la municipalidad, diciéndome que los torreos bonaerenses, que el camioncito, que el otro camión, que la poda. Y la gente no tiene para comer. Esa es la agenda, digamos. O anunciar 25 millones de pesos en cordón cuneta, cuando nosotros insistimos que para nosotros la agenda pasa por hacer vivienda y con esa plata hubiéramos hecho 50, insisto, faltan 1.200 viviendas en 25 de mayo. Pero yo aunque sea quisiera hacer un mandato donde termine con 350, 400, con recursos propios. Que además quedaron pendientes, alguna vez. Y muchas quedaron en el camino, muchas no se gestionaron. Bueno, después si viene un programa de viviendas nacional o provincial, buenísimo. Pero yo pienso cómo hacer con recursos propios. Bueno, entonces cordón cuneta no es el camino. No. Y menos hacerlo en lugares donde no vive nadie. Digamos, ¿qué sentido tiene 1 y 36 hacer mano izquierda, hacer cordón cuneta, hacer un baldío enorme? ¿A quién le cambió la vida? A nadie. No, al contrario, le perjudicó porque con el tema de las cloacas después se rompió todo, se rebarzó todo y se hizo un despelote. No hace falta que te lo diga. No, no hace falta que te lo diga porque vos tenés muy buen diálogo. Y cuando yo estaba haciendo ahí un pequeño videíto ahí, salieron varios vecinos a decirme que incluso había sido para peor porque el agua como que se encajonaba corría. Y lo que hacía era barrer toda la calle. Bueno, en el sector que hiciste el video, una noche me llamaron a mí, habían roto los caños de la cloaca con el agua y se desbordó todo a casi media cuadra. Exacto. Porque se reventó todo. Y hasta hace unos días seguía la misma situación. En calle... 302... 4 y... No, 304, 9, 304, 11, 304. Toda esa zona. Entonces, no te... Mirá, esa es la agenda real. Es la agenda real. Después, lo bueno de la campaña es que uno va aprendiendo muchas cosas, independientemente de si nos toca o no ser gobierno. La cantidad de empresarios pequeños y medianos, 25 años, que están dispuestos a hacer esfuerzos para contratar a alguien y que necesitan tal vez que el municipio haga también pequeños esfuerzos para mejorar. Ese sistema, hace poco en esto de los anuncios, se anunció que se habían dado 1.200.000 pesos en créditos, que en realidad es una cifra que hay que dividir en 3 años. Y si vos dividís por 96, que son la cantidad de préstamos que se dieron, te da 12.000 pesos. Una máquina de coser que tenga varias funciones cuesta casi 13. O sea, dividido no te daría ni para una máquina de coser. Entonces, por ahí lo que hay que hacer es juntar nuclear y apostar a dos o tres empresas de fortalecerla, más que a lo individual. Porque si vos no tenés el sistema de venta, no tenés el sistema de compra bien hecho, vos podés hacer cosas maravillosas individualmente, pero no sabés cómo venderlas o cómo comprar mejor. Y ese es el secreto de cualquier negocio. No hay otra ciencia. Vos fíjate lo que le pasa, por ejemplo, a CEST, la cooperativa. O sea, hace un producto muy bueno y particularmente el calzado de lo que tiene que ver con calzado para trabajo, con punteras y todas esas cosas reforzadas, es de calidad, es muy bueno. Pero no tiene quien le venda. No. Entonces, tenés producción y cómo vendés. Bueno, entonces, digamos, eso es una... Mojemos la forma. Exacto. ¿Qué forma encontramos nosotros? Vinculamos a GESTARA, que es un grupo de empresas de economía social, fábricas recuperadas y demás, que se dedica a eso. Entonces, el viernes que viene, por ejemplo, vienen ellos a hacer un curso junto con varios cooperativistas y demás. No lo vamos a hacer en el local, no lo vamos a hacer con un carácter político para que todos se rimen a participar. De hecho, ahí estamos viendo a ver si lo podemos hacer en alguna institución o entidad que no esté vinculada a lo político, incluso para que sea una herramienta real para el 25ño que quiera hacer un emprendimiento que lo tiene o que no sabe cómo vender o cómo colocar su producción en otros lugares. Entonces, digo, esa me parece que va a ser más la agenda que decir si yo soy candidato, si no soy candidato. Si yo soy candidato. Ahora, eso queda a un segundo lugar con la agenda diaria. Tal cual. Curru, yo te escucho hablar y todo y te tengo que preguntar. Dime tú. Obvio. Es tu trabajo. ¿Cómo te sentís vos después de haber estado con Hernán, de haber trabajado con Hernán, después de todo lo que pasó, que hoy se hable tan mal de vos? Mirá, eso es una estrategia que ha armado también varios sectores del Ejecutivo, plantear eso de que uno hizo tal o cual cosa. Yo ya sé eso. Mirá, cuando vos te exporés públicamente viene lo peor de cada uno. Preguntan cómo vivo, de qué vivo. Pero primero fuiste utilizable, no. No sé cómo es la palabra. Sí, sí, no es el término, el término. ¿Utilizable? Sí, 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 quiero usarlo, no hay problema. No, 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 no me va a ofender en lo más mínimo. Porque uno se quedó con esa sensación, digamos. Claro. Yo aposté en el 2000. Yo no soy originario del grupo de Hernán, ni lo era. Sí me sumé fines del principio del 2015 por un acuerdo con el diputado provincial César Balicenti, que fue él el que me fue a buscar y me dijo activar el 25 de mayo y darle la mano a Hernán. Y así fue que empecé a participar, que acompañé, que acompañé económicamente, digamos. Tampoco me da vergüenza decirlo. Varias cuestiones de esas que acontecieron. Después, yo nunca pedí nada a cargo. Me llama Hernán y me dice, me daba dos opciones. Ser o el director del hospital de Riestra, creo que lo he contado ya acá. O el responsable del área social en 25 de mayo. Yo le digo, mirá, el hospital no es un problema, porque yo tengo un título habilitante en la salud para poder serlo. Pero el tema es que cuando no hay guardia, la tiene que cubrir el director. Y yo no puedo más que escucharla a la gente. No le puedo resolver una fractura, una sutura o esas cosas. Entonces, le decía que no, porque no era el mejor lugar. Entonces, le digo ir a lo social. Pero así fue el acuerdo armado. No es que yo pedí, mirá, que si yo acompaño con mi figura, con recursos, voy a, quiero tal área. Nunca la pedí. Es más, consulté, después de esa reunión con Hernán, consulté a quien yo considero que es mi conducción política, que es el diputado César Balicenti, y le digo, ¿qué hago? ¿Acepto? Donde dice, no, aceptá, vamos a bancar esto, qué sé yo. O sea, hice toda una movida para estar. De hecho, si ahí me interesara lo económico o lo personal, a mí el ministro de Desarrollo de la provincia, dos veces me ofrecí irme a trabajar con él. Sí, días para allá. Me hubiera ido para ahí. ¿Qué problema tenés? Estás en un lugar menos expuesto, no te... Y la verdad que no quise hacerlo. Quise instalarme a 25, hacer lo que estoy haciendo hoy, mis hijos ya están grandes, tengo resuelto algunas situaciones de la vida, con lo cual quería, era un buen momento para dedicarme a estar a 25. Tenías dos opciones, o te quedabas acá ahora o te quedabas tranquilo en tu casa. Me podía quedar, sí, viviendo en otro lugar, qué sé yo. La verdad que hubieran sido las opciones que tenía, y tampoco por esto soy un mártir, porque después la gente dice, ah, qué sacrificado. No, no, no soy un sacrificado. Tomé una decisión que en este momento de mi vida podía hacerlo. Insisto, yo ya tengo hijos, mis hijos están grandes, tienen otros tiempos, tienen su actividad, su trabajo y su estudio en Buenos Aires, no están con su agenda propia, con su vida propia, entonces están en su actividad. Y entonces dije, bueno, es un buen momento para estar en 25 de mayo, a instalarme, después se dio esto, que un grupo de compañeros decidieran que yo fuera el representante del espacio y potencié al candidato a intendente. Así fue que se armó esto. Entonces, ¿y sabés quiénes son los que hablan mal de mí? Los que nos traicionaron. Ellos hablan mal de mí. Entonces, yo estoy tranquilo, porque si esas personas hablan mal de mí... Es porque sos importante. No sé si sos importante, digamos, tampoco... Yo lo termino así. Ahí es como la canción de Damasgrati, no te creas tan importante, dirían los chicos de Damasgrati, me encanta la canción, pero la verdad que no sé si soy importante o no. Sé que soy una piedrita en el zapato, hoy, para las ansias de poder y de construcción sin crítica. Y la verdad que yo nunca fui un tipo que se cayó la boca dentro del espacio. Nunca fui un obsecuente. A mí, ¿de qué me sirve decirle a Ralinqueo que es lindo, inteligente y el mejor intendente de la historia? Si la chocás en salida del 9 y 27 y la chocás en la 8 y 27. Entonces, no sirve. Tal cual. No sirve. Yo te voy a hacer una pregunta que tengo guardada desde hace mucho tiempo. Yo sé que tiene ganas, yo sé que tiene. Yo lo miro a Pérez a través del video. A que no sabés de qué. ¿De qué? Hogar canino. Hogar canino. ¿Qué querés que hagamos con el hogar canino? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tomaste la decisión que tomaste? ¿O quién te impulsó o te empujó a tomar la decisión que tomaste de sacarle el hogar canino a Norma? Bueno, vos sabés que uno no toma ninguna decisión si no la consulta. En un gobierno... Perdóname, pero te lo tenía que preguntar porque cada vez que venís... Lo tengo acá. No, no, no. Yo la verdad que... Porque yo me acuerdo la charla que tuvimos. Quedó un enojo con Norma que me parece que fue innecesario y demás. Yo creo que había decisiones que había que tomar en el hogar canino, sí, porque bueno, vos sabés cómo estaba, cómo fue mejorando en algunas cosas. No en lo ideal, porque yo fui a ver como modelos el de Saladillo y el de Roque Pérez y me parecían que a ese camino había que ir. Pero vos sabés que las decisiones nunca son individuales en un gobierno, digamos. Y yo tomé ese tema que no lo tenía ni en ninguno de los... Vos no, pero en el intendente lo tenía en el librito. Lo tenía en el librito, es cierto. Pero como que estaba Norma cumpliendo esa función, nunca se pensó... No era una de las cosas que yo tenía como tema urgente. Me preocupaba más los CAPS, me preocupaba el tema alimentario, los talleres, la salud mental. Si me permitís que te recuerde, fue en el mes de febrero, que estuvimos en la municipalidad, y la palabra que diste vos y que dio gente que estaba con vos en ese momento, no fue lo que pasó después. Exactamente. Por eso yo siempre me quedé con esa, la vena, como dicen los chicos, viste, te quedás con la vena, no sé si se usa más. No importa, pero la expresión es que te quedaste enojada. Con la vena de decir, pero ¿por qué me hizo esto? Sí, digamos, hubo un poco la decisión, los malos entendidos que hemos tenido, incluso con Norma en ese momento, la aparición de otros sectores, de otros grupos proteccionistas que nunca se pudieron juntar, porque hay como tres, incluso hoy sigue habiendo como tres o cuatro. Una idea de proyecto de Canino que nosotros pensamos que podía funcionar, y eso nos quedó ahí en la mitad de camino. Ahí el problema mayor creo que fue no poder acordar con Norma cómo convivíamos. Ese fue para mí el problema mayor, porque yo creo que si Norma se sale un minuto del enojo, habrá visto que hubo mejoras, que hubo mejoras, que algunas eran visibles. Entonces, ahora, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros iba a tener el cariño por los perros que tiene Norma. Y eso es donde me parece que ahí es el punto de quiebre que no se pudo acordar. Y el hecho de cerrarlo, tipo... Ahora se cerró mucho más todavía. Sí, ahora está más cerrado, no se puede ni ver para adentro. Pero te quiero decir, el hecho de cerrarse en eso y decir, acá no entra nadie, acá no pasa nadie, acá... ¿Vos sabés que las decisiones no se toman solas? ¿Qué quiere que te diga que las tomé con relinquedo? No te pregunto, porque ya con las miradas que me dijiste... Ya te lo digo, la gente no ve la mirada, te lo digo para que sepa lo que... Sí, pero te ve en la cámara. Ah, está en la cámara, está en la cámara, es cierto, lo veo, lo veo. Pero se quedó como comité, como diciendo... No, pero las decisiones no las toma uno solo, digamos. Cualquier decisión que toma un secretario está avalada por acción o omisión por el intendente, porque si no te hacen modificarla es porque la termina respaldando. Tal cual, tal cual. Cur, ¿algo más para agregar? ¿Vamos a tener charlas todavía de esta...? Un montón todavía. Mirá, el sábado hay una actividad en azul, seccional, donde todos los precandidatos vamos a encontrarnos ahí, de la sección. Supongo que irá alguien representativo del espacio del intendente. Así que creo que va a ser como un primer punto de diálogo. Yo tengo la agenda... ¿Cómo es cuando van a algún encuentro así y se encuentran? ¿Uno anda por allá y otro por allá o por ahí? Hace un esfuerzo por no mirarnos. Hace un esfuerzo... Mirá, te voy a contar una anécdota de los toldos del otro día. Estamos en el acto de los toldos y quedamos por un hecho fortuito, nosotros ya estábamos, estaba con Julio Brunelli, y quedó Walter Abarca a la derecha nuestra, que nos saluda, y quedó Hernán a la izquierda. Y que nosotros en el medio. Y Walter lo llamaba, le decía, vení, vení, vení. Y no quiso pasar adelante de eso, como no tenía opción, digamos, no tenía otra forma de pasar que no fuera adelante nuestro. ¿Y qué iba a hacer? Nos tenía que saludar, ¿no? No hizo lo imposible por... Se quedó ahí y después disimuló para no encontrarse. Esa es la situación, que parece una pavada porque es de chico. Yo hablo con todo, te puedo asegurar, y vos sé que lo sabés también, hablo con todo el arco opositor. Con todo el arco opositor. Yo me siento, tomo mate, trato de pensar, porque hay que pensar en 25 de mayo. Y yo sé que Diego, que Martín, que yo, no podría garantizarlo por Hernán, vamos a pensar a quién podemos sumar de los otros equipos si nos toca hacer gobierno. Porque Diego, con su propio espacio, no le alcanza, o no estaría bueno. Por ahí sí le alcanza. Martín, capaz que también tenga los recursos, y yo también, pero en realidad lo que hay que hacer es hacer un gobierno que tenga un poquito más de consenso, más amplio para el 25 de mayo que viene, para el del 2023, ya en el del 2019. Y que definitivamente ingresemos en el siglo XXI, y que seamos un gobierno cercano a la gente. No podemos ser más un gobierno alejado del vecino. Yo te he intentado, que si soy intendente, agarrar una motosierra y cortar esos paneles ahí, exageradamente lo digo, no lo voy a hacer, lo voy a desarmar con tornillos para que se puedan reutilizar. ¿El cajón? El cajoncito ese, sí, 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 el cajoncito. Yo le digo el cajón. ¿Te acordás cuando entré hecho una fiera y una barra, y le dije, ¿qué hacen con esta oficina acá, con este cajón? No se hizo nunca, en la historia del 25 de mayo, en los casi 190 años que tiene el 25 de mayo, pasó eso. Lo único que se hizo una vez, que fue en el gobierno de Iturria, que puso porteros en las puertas. Bueno, el día que vino hace que hicimos, vos sabés que a mí se me pedía entrar. Yo no iba a entrar porque esa era parte de un acuerdo político. Pero pusieron, expusieron, pobre, a los muchachos de tránsito, que después cuando me fui me pedían disculpas, que aparte no tienen ninguna función policial, digamos, son agentes de tránsito, y hay que ubicarlo en eso. Nos pusieron como una guardia pretoriana para que no pasáramos. De hecho, lo consigno fue, vos no, me dicen. Y como hay cariño, confianza, me dicen, negro, vos no podés pasar. Le dije, no voy a pasar, quédense tranquilos. Aunque podría, porque soy vecino del 25 de mayo, y como tal, podría circular por mi representación máxima institucional, que es el municipio. O sea, ¿por qué no podría circular yo dentro del municipio? Obviamente, no voy a entrar al despacho del intendente a una reunión en la cual yo ya había acordado políticamente que no iba a estar. ¿Y para qué exponés a los trabajadores a esas cosas? ¿Para qué los perseguís para que vayan a un acto? ¿Para qué les decís que no me pongan me gusta en las redes porque los retan? Sí. Insisto. Es verdad. Tranquilos, muchachos. Ustedes construyen sus propios fantasmas. Es verdad. Y pensaron que yo me iba a ir a hacer otras cosas, que me ha privado, a mi actividad pública que tengo, y demás. Han instalado cosas tremendas, que van instalando a medida que nosotros crecemos políticamente. Perdón que tome este tiempo, pero para cerrarlo al tema. Han instalado cosas jodidas de parte de uno. Mire, yo para ser claro, yo trabajo en la Cámara de Diputados como un asesoramiento al bloque, y después hago trabajo de consultoría privada. De eso vivo. No hago trabajo de consultorio porque no he decidido hacerlo todavía en este tiempo. ¿Vos sos psicóloga, no? Yo soy psicólogo de profesión, tengo una maestría de sistemas de salud y seguridad social. ¿Pudiste analizar un poco algunos psicológicamente? No, no, porque técnicamente eso es una agresión. Cuando la persona no se presta a ser analizado, si vos lo haces, la verdad, técnicamente es una agresión. Bueno, yo me presto, por favor, a analizarme. Dale, encantada la vida, pero vamos a nuestro ámbito. Si no, hacemos una sesión pública, ¿no? Necesitamos 45, 50 minutos únicamente de sesión. ¿Te imaginas sería inédito? Hagamos sesión en la radio, nos sacamos al mundo. Escuchame, tiran las cartas, hacen todo en la radio, ¿no? ¿Por qué no? Leemos la borra de café y todo. Yo te digo que sería muy ilustrativo. Avisamos ese día a la UBA y a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de La Plata que lo pongan, porque vamos a hacer trabajo práctico acá. Así que, nada, eso. Yo me dedico a eso, vivo de eso. Tuve la suerte de tener algunas cuestiones resueltas. Tengo el apoyo mucho de la familia, el apoyo de muchos amigos y de compañeros que de esa forma venimos sosteniendo y bancando este proyecto. Acá no hay atrás un empresario, no hay atrás nada raro, digamos. Entonces, tranquilos todos que esa es nuestra función, nuestra voluntad, y queremos ser gobierno, y gobierno de cerca del vecino y de consenso, sobre todo. Muy bien. Cur, no sé si quedó algo por decir. De todas maneras, estamos en contacto. Ya sabés dónde estamos, cuando quieran venir. Una linda casa, tienen. Muy linda casa. Sí, estamos haciendo todo lo mejor para que se sientan todos cómodos. Y puedan venir todos. Sí, están en el mejor lugar del 25 de Mayo, que es el Club Alumni. Yo soy hincha del club, así que... Y van hacia acá, 22, 7 y 8 nací yo. No me digas. Sí, ahí enfrente del taller de Pinta Comusio, por eso soy hincha de este club y tengo un cariño a este barrio. Muy bien. Gracias por haber venido, Cur. Una linda charla tuvimos. La próxima es Psicología. Dale. Nos vamos, hasta luego.